Destilan aquí unos 90.000 litros diarios de alcoholes finos necesarios para las demandas que tienen industrias cubanas con liderazgo en el mercado internacional. Desde su creación en 2019 como sociedad mixta, Alfixa Plus S.A. logra desde el pasado año y hasta la actual etapa un rendimiento elevado de las producciones a cargo de 60 trabajadores con experiencia en el manejo de la entidad cienfueguera perteneciente al grupo empresarial Azcuba. Nuestra planta produce a partir de la melaza de los ingenios que tributan acá a las fábricas por diferentes vías. Este año cerramos el semestre logrando producir 122.268 litros de alcohol, lo cual hace que cerramos el semestre al 100% de los niveles productivos con una gran eficiencia a partir de que cumplimos todos los índices de insumos y logramos bajar el indicador fundamental de nosotros que es el índice de miel. Desde estas salas velan por qué se ejecuten adecuadamente cada uno de los procesos que avalen el cumplimiento de estándares internacionales para los alcoholes finos que obtienen. En tanto, el quehacer continuo de la industria requiere de acciones para minimizar tanto el ahorro del agua como de los portadores energéticos. Ha sido posible mantener en vida ese turbo generador que la turbina es de 500 kW hoy y estamos consumiendo 410 kW en la planta. Entonces, no necesitamos corriente de la empresa eléctrica. Aprovechamos también el alcohol de segunda cabeza como combustible para ahorrar el 5% del combustible que va hacia la energía de la planta, que lo quemamos con un quemador mixto en la cartera. Nuestros residuales se utilizan en la planta de derivados aledaña a nuestra empresa, en lo cual se logran producir miel proteica, torula en crema, torula seca, alimentos fundamentales para la alimentación porcina de la base porcina del Grupo Azcúa. Y también, en el caso de las producciones finales, el alcohol de nosotros se destina a tres clientes fundamentales, clientes de una gran importancia para los ingresos del país. Estamos hablando de Abonacu Internacional, estamos hablando de Suchet Camacho y Cubarrón. Alfixa Plus S.A. tiene en su colectivo una de las fortalezas en su desarrollo fabril para continuar posicionándose entre los clientes de mayor prestigio para los mercados nacional y foráneo. Desde Cienfuegos, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.